Va, última función de esperando la carroza, no te la podes perder Última función de esperando la carroza, no te la pierdas Este sábado 18, última función de esperando la carroza, así que sí Última función de esperando la carroza, no te la pierdas Última Última función de esperando la carroza, no te la pierdas, mirá que no vas a tener otra oportunidad Llega las últimas funciones de Esperando la carroza, no se la pierdas Llega la última función de Esperando la carroza, así que si no viniste, venid Última función de Esperando la carroza, no se la pierdas Última función de Esperando la carroza, no se la pierdas Si ya no viniste a ver Esperando la carroza, es la última función, no te la pierdas Última función de Esperando la carroza Te esperamos, no te la pierdas, ¿eh? Vení. Última función de Esperando la Carrosa. No te quedes afuera, vení. Última función de Esperando la Carrosa. No se la pierdas. Última función de Esperando la Carrosa. No te la pierdas. Los vamos, última función. Última función de Esperando la Carrosa. Si no viniste, te esperamos. No te compras.